...es imposible no mencionar a uno de sus grandes íconos, Rómulo Lozano, quien por décadas fue figura del entretenimiento local, pero no solo eso, sino que su talento lo llevó mucho más allá, tanto que a 20 años de su partida, lo seguimos recordando. Rómulo Lozano fue un hombre polifacético, pues durante su vida, se desempeñó como músico, promotor de la cultura popular, actor, locutor y conductor de televisión. Él nació un 3 de noviembre de 1917, en Pesquería, Nuevo León. Pocos saben que estudió para contador en la Escuela Moderna de Comercio, por lo que antes de llegar a la tele o a la radio, llevó las cuentas en la fábrica de hilados y tejidos en Santa Catarina, donde residió por mucho tiempo. De hecho, con algunos de sus compañeros de la empresa textil, fundó una orquesta, pues dominaba varios instrumentos musicales, por lo que juntos amenizaron eventos y bailes de toda la zona metropolitana. En 1950, inició su brillante carrera de locutor, pero por accidente, pues quienes lo conocieron, dicen que acompañó a un amigo a hacer una prueba como actor radiofónico, y quien se quedó con el puesto fue él. Entre 1952 y 1958, trabajó en la radio de Torreón, y un año más tarde, regresó a Monterrey, donde participaba en programas para aficionados y radionovelas. También fue empresario de Vox y de lucha libre en el cine Terraza Juárez, y fue dueño de su propia cantina, conocida como La Covacha. Rómulo Lozano fue pionero en el Canal 6 de Televisión Regiomontana, en donde fue conductor. Luego, al cerrar el canal, pasó al Canal 12, donde permaneció por cerca de 24 años en programas como Mira Qué Bonito, con sus entrañables compañeros Raúl Salcedo Cascarita y Esperancita Berrones. Luego vino a Aficionados de Rómulo, donde miles de regiomontanos fueron a poner a prueba su talento. En 1966, se casó con María Eugenia Llamas, La Tucita, con quien procreó tres hijos, María Eugenia, Luz María y Fernando. Aunque su mayor proyección fue en la radio y la televisión, también participó en la pantalla grande, en películas como Pistoleros Famosos, Cazador de Asesinos y Ratas de la Frontera. Sin duda, los logros y reconocimientos que obtuvo, tales como la medalla al mérito cívico, entre muchos otros, hablan de su gran trabajo. Mismo que hoy, 26 de enero, a 20 años de su fallecimiento, lo mantienen en los corazones regios. Para Agente Regia, Sergio García.